Yo estoy muy apenado por la detención del general Salvador Cienfuegos. Los señalamientos en contra de él son muy fuertes. Sin duda que yo espero que los elementos de defensa que tenga desvirtúen esas acusaciones, desvirtúen. Es la justicia americana que se ha juzgado en México por los órganos de procuración de justicia y de administración de justicia mexicanos. No es correcto que las detenciones a los personajes más importantes de la vida pública de nuestro país sigan siendo detenidos en Estados Unidos bajo reglas y procedimientos que son propios de su sistema legal, no de nuestro sistema legal. Entonces, yo solo espero que se haga justicia. Si el general Cienfuegos tiene responsabilidad, desde luego, que debe de aplicarse la ley. Una ley americana. Y si no la tiene, bueno, pues que se le exonere. Y si representa para el esquema gubernamental mexicano un señalamiento muy duro, muy duro de corrupción. Y esto habla de que... Gracias. 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 Gracias.